Esta semana sin verte me parecieron años Tanto te quise besar que me duelen los labios Mira que el miedo los hizo cometer estupideces Los dejo sordos y ciegos tantas veces Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Te lloré hasta el extremo Lo que era posible cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo te lo aguante Y lo mejor siempre espera adelante Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Y un día después Y un día después sale el sol Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol No te pongas bruto Que te la de Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Y hace eso la haga pensarlo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti Tú por mí y se matas Tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su venia Al lado mío Yo de aquí no me voy Porque esta pa' mi ninguna va a poder quitarme No de un tiro Yo soy loca conmigo Loca, 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 loca Soy loca conmigo Loca, loca, loca Porro, eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Y te hace ya de complacer con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no viajas con un rifle Porque me veo hablando un mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuanto más raya es mejor y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se ponen los ratatá No te pongas bruto Que te la bebe Loca Él está por mí Él está por ti, borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 No actúes tan extraño, duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares que ni yo misma conocida Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía Ejalá es solo una historia más ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás ni la noche llega Mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás ni la noche llega Mucho antes de las seis Mucho antes No dejes el barco tanto antes de que zarpeemos Hacia alguna isla desierta y después, después veremos Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles Eras la vida en los...